Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo compartir internet desde el dispositivo Unifone Armor X7 Pro. Vale, pues para crear un hotspot tenemos que abrir los ajustes, entramos en zona wifi y compartir conexión, pulsamos punto de acceso y para empezar este proceso pulsamos aquí para que sea activado, aquí tenemos el nombre del punto de acceso, si pulsamos aquí vamos a ver el código que podemos compartir con otros para que se puedan conectar a la red que acabamos de crear, aquí también tenemos la contraseña y si la pulsamos será posible también editarla. Y si queremos terminar este proceso tenemos que simplemente pulsar aquí para que sea desactivado y es también posible hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí y aquí tenemos zona wifi, pues la pulsamos una vez y para detener el proceso de compartir internet pulsamos otra vez y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.